Muy buenas tardes, estamos aquí en el distrito de Carapongo, en el albergue Carrizales. Hemos trabajado en equipo junto con los empadronadores del INEI. Hemos tenido una jornada cívica muy alentadora porque la población ha colaborado, como se señaló, han permanecido todos en sus hogares, participando de esta jornada de deber cívico para poder recoger nosotros como Estado toda la información necesaria para mejorar nuestras políticas públicas, nuestros programas sociales, los servicios al ciudadano. Y hemos tenido la gran noticia de, por ejemplo, la gente identifica muy bien su origen étnico, su autoidentificación respecto a sus costumbres, culturas, sus ancestros, y eso nos va a permitir focalizar aún mejor nuestros programas. Estamos trabajando con algunos autoemprendimientos en zonas rurales y ahora vamos a comenzar desde el MIDIS a trabajar en las zonas urbanas a través del FONCODES y es bien importante conocer cuáles son las necesidades de la población. El MIDIS no solamente realiza programas, maneja los programas sociales, sino también lo que hace es articular entre los demás sectores. Y en esta zona, que es una zona que ha sido recientemente afectada por el Niño Costero, necesitamos articular de manera más rápida nuestros esfuerzos para poder cumplir con cerrar las brechas de saneamiento, cerrar las brechas de agua, hacer más rápidas las obras de descolmatación y enrocado, que es lo que la población más necesita. Con este censo vamos a poder tener información más exacta sobre el número de personas que viven en los albergues, sobre sus necesidades y sobre las oportunidades de mejora inmediata que tenemos como gobierno para actuar y comenzar a emprender nuevas acciones para la mejora de la calidad de vida de nuestra población.